como están señores aquí sus amigos de clan mafia mexicana les traemos una noticia del programa de origin aquí donde se pueden ir a comprar juegos de pc y todas esas cosas están regalando el juego de battlefield 1942 muchos ya lo conocen en xbox 360 en arcade este juego está genial señores y bueno pues nada aquí lo tenemos gratis están celebrando creo que son 10 años de origen y como celebración están regalando este gran juego multiplayer aquí podemos ver play battlefield 1942 for free nada más le presionamos aquí en getting now y luego nos vamos otra vez aquí a getting now y esperamos a que cargue nos va a aparecer la portada del juego aquí podemos ver la portada y cuando ponemos el mouse sobre la portada y nos aparece download aquí nos vamos a ir a donde dice download lo presionamos esperamos si nos va a salir esto vamos a volver a bajar a presionar download now ahí le presionamos y luego aquí vamos a aceptar las licencias lo marcamos y le ponemos download now presionando esto van a ver que ya se va a empezar a descargar este juego está genial señores vayan y descarguen celo y pues que gratis 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 vete 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 bueno señores a acuérdense de votar suscríbanse comenten díganos que les parecen nuestros vídeos que les gustaría que subiéramos ya mero viene el black ops 2 vamos a estar subiendo vídeos señores así que atentos suscríbanse y bueno para que bajen este programa de origen nada más váyanse al google o yahoo y pónganle origen y se van a van y descargan el programa y listo señores hacen su cuenta y bájense el juego señores está está muy bueno este juego y para los que quieran pues agregarme aquí pueden ver mi nombre es de aztec en la e la vamos a cambiar por un 3 guión bajo aztec mándenme sus invitaciones y nos podemos a jugar señores ahorita lo voy a calar a ver qué tal está aquí en la pc que que yo digo que va a estar mejores gráficas bueno señores un saludo nos vemos por youtube me apodan ejecutor soy el que cobra las cuentas soy el que levanta la cra el que cabeza revienta con un comando de muerte el que el que la 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 Gracias.